días buenos feliz navidad para mi divas y príncipe bello que el señor me le debe un nuevo año lleno de abundancia y bendiciones de todo corazón los mejores deseos de laura m blog miren estuve grabando en la multiplaza de la romana este árbol que se compartió con todos ustedes aproveché que estamos en silencio porque anoche amanecieron pito a pito la gente quiere volverse loca para estos días como que el mundo se acabe ese día y eso no es así la vida sigue y continúa hay que estar tranquilito y disfrutar de los seres queridos de la familia tranquilito en casa no había mucha cosa en la tienda pero quise compartirle estos coquitos como le decimos y almendra y déjame ponerle eso ahí a mis divas y príncipe hermoso aquí ya vamos saliendo que ustedes van a ver la tienda nueva tiene facho un brindos alcanzar a ver allá un paseíto pequeño pero nada He, he, he. He, he, he. Lo hice ese pequeño clic ahí. Días buenos, días buenos, mis divas hermosas y príncipe bello. Voy a dejar eso tratecito ahí porque voy con ustedes al súper. Cuando venga lo fregamos. Ya ustedes saben, estoy por aquí. Aproveché que no hay ruido de música para darle los buenos días desde aquí. Aquí, a ti va con mi taza para ir a buscar café donde la vecina. El camión hoy fue que pasó. Ya ustedes saben que había un brote de basura aquí. Me encantó este escurridor que está aquí. Me encantó. Pero la verdad no lo compré porque no tenía el dinero para eso ahora. Le voy a dejar un pequeño clic aquí que estaba en el súper. Espero que lo disfruten. Le voy a poner una musiquita. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.